¿Qué es lo que se sabe? No sabemos la mierda y la sociedad por el simple hecho de no haberla vivido por el cuerpo. Pero yo quisiera que alguien me dijera a mí que es sabio el socialismo, que es sabio el comunismo. Yo quisiera que alguien me lo dijera. Coño, somos capitalistas hermanos, culturalmente capitalistas, explotadores y explotados. Eso es lo que hemos sido por el sol de aquí en estos años. Desde que llegaron los jueputos europeos también nos convirtieron en ladrones criminales, en tramposos, en hipócritas, en caladores de bola. Eso es lo que somos nosotros. ¿Quién no es tramposo? ¿Quién no es hipócrita? Que alguien me lo diga. Coño, estoy discutiendo ahorita. Si hay una revolución que me está permitiendo a mí dejar de ser la trastemierda que soy, para pensar otra sociedad, otra cultura. Coño, estoy defendiendo, si sigo siendo sabio o coño, la madre, ¿por qué me dices ignorante? De bola que somos ignorantes en nuestra cultura. Y somos sabios extremados en esta. Cuando yo propongo ignorar, ella porque me he calado a todos los años de este planeta, dando mierda con sus libros, con sus películas, con sus huevos, con sus armas, con toda esa mierda que me he calado. Pero no me responden a la posibilidad de que los seres humanos iban en un planeta limpio. No me responden a estar mi árbol. No me responden a salvar un río. No me responden a salvar un árbol. No me responden a salvar otra flor. No me responden a que un abrazo me sea sincero. No me responden a que yo no puedo dar un abrazo sincero y que no me entreguen un abrazo sincero. ¿Qué es lo que se está planteando en medio de una revolución? Una cultura de 15.000 años de sometimiento y de poder. Con una cultura posible, soñable, manejable, controlable, no buscable, sino consumible por los pobres. Por los pobres de este planeta. Ahora tú quieres seguir defendiendo tu sabiduría y te alegora, pues. Y te alegora esa mierda. Pero me responderás siempre con el poder. Siempre tu respuesta será poderosa. Coño, que juntos construyamos el sueño. No lo busquemos, carajo. No andemos tras historias estúpidas. Que nos vendieron nuestros hijos del cristal. No vinamos. Si no construyamos nosotros el sueño. Y con esa mierda hay que trabajar, hay que pensar, hay que generar. Coño, hay que discutir. Pero hay que desprenderse de los sabios que se forman. Y no estar por la vida sin leer un libro, o sin escuchar una canción, o sin meterse en internet, o sin hacer un tal, o sin pintar una mierda. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, simple y llenamente, de que yo en lo particular comprometo. Verga, y no, que carajo es el socialismo. 70 años de los sovietes. 50 años de los 60 años de los 5. Nos lo están diciendo, hermano. No es, no es. Hay que inventarlo. Hay que inventarlo. Debe ser inventado. Tiene que ser inventado. Nuestra sabiduría no sirve ni después de la mierda, hermano. Es hijo de la verdad. De bola que es nervioso, no sabemos. De bola que es doloroso, no sabemos. De bola que causa miedo, no sabemos. Somos los pobres del planeta tratando de construir otro mundo. Porque si construimos a partir de la sabiduría, de la burguesía y de los poderosos, construiremos poderosos. Y solo seremos unos pobres huevones, que seguiremos apoyando a poderosos, que seguirán cometiendo a pobres huevones, hasta que la iglesia, puta especie, desaparezca para el coño de la madre. Pero es posible detener esta mierda. Es posible detenerlo. Es lo que nos preguntamos. Coño, no podemos detener más allá de nuestras pequeñas miserias. Es lo que nos preguntamos. Eso va bien.